¡Vamos! ¿Quién es la gente que le hace? Una pregunta. ¿Mi hijo cambió? ¡No! ¿Te faltó? ¿Cree que lo puede hacer más que agrego? ¡Sí! ¿Si la gente de Daniel Dán les dice que sí? ¡No hago! ¡Sí! ¿Si la gente de Daniel Dán les dice que sí? ¡No hago! ¿Pero qué es la gente que les gusta? ¿Qué es la gente que les gusta? Vean la caminita. ¿Qué? Dice que el huracán se está a grecos. Lo único que falta es su motivación. ¡Bueno, a la economía por favor! ¡Vamos! 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 ¡Más cambrejo! ¡Más cambrejo! ¡Sí! ¡Más cambrejo! ¡Más cambrejo! ¡¿Cómo están? ¡¿Cómo están? ¡Vale! ¡Muchas! ¡Vamos a la escuela! ¡Vale! ¡Más cambrejo! ¡Muchas! Gracias.